La gran diferencia es que la gran diferencia La gran diferencia es que el año pasado no estaba jugando y la verdad es que estoy disfrutando jugando y muy contento La verdad es que te cambia todo te cambia hasta la ciudad y todo te parece más bonita No, a ver, este portero tiene eso y bueno, ya he pasado un momento que jugar Hombre, sí, a ver, se sufre mucho y luego pues das mucho valor al jugar cada domingo pues el salir y jugar pues igual lo valoras mucho más Siempre venía de jugar nunca había estado en el banquillo y el año pasado se hizo muy largo y este año pues cada minuto cada partido que salgo pues lo disfruto La verdad es que sí que lo siento los domingos cuando sales al campo y antes de empezar pues suelo acercarme a la portería pues la verdad es que los aplausos que me da la gente en los fondos pues es algo muy emotivo que te da mucha confianza para jugar y bueno, yo creo que lo intento hacer lo mejor posible y bueno, yo creo pues la recompensa es esa, ¿no? ese cariño No sé, la tranquilidad, ¿no? Mantener la tranquilidad dar seguridad al equipo o eso intento por lo menos y bueno, pues luego pues el juego aéreo intento salir mucho para darle tranquilidad al equipo y más que yo pues bueno eso debería de opinar más la gente ¿no? Especial Yo no sé Para mí especial es cada día el entrenamiento el día de entrenar y vivir de esto del fútbol para mí es muy especial es algo bonito algo que no lo pueden hacer todos y algo que lo valoro un montón pues el día de entrenar y cada partido que jugamos en Arcángel para mí para mí por lo menos es especial Si te digo la verdad no sé ni lo que pienso pues salgo no sé qué pensaré no, pues bueno que es un día es un momento son 90 minutos para disfrutar con tu gente y hacerlo lo mejor posible, ¿no? o ayudar al equipo y sentir esa unión con la con la con el aficionado, ¿no? Hombre, pienso que se lo voy a parar luego algunas veces no suelo pasar pero bueno sí, yo creo que es un poquito una guerra psicológica con el delantero un poquito de suerte y bueno a ver si le aciertas el lado y lo intentas parar yo creo que bueno siempre pienso que lo voy a parar ¿eh? Sí, la verdad es que esta temporada alguna vez he ido a celebrar con ellos pero luego cuesta bastante volver son muchos metros y luego recuperar eso no, la verdad es soy además, no sé yo tampoco sé lo que hago lo he visto alguna vez luego grabado y sé que soy bastante expresivo al celebrar no lo sé la verdad pero bueno sí, me gusta es mucho un sentimiento de rabia que sueltas hay mucho de la línea Hombre, Saita yo creo que es el nombre futbolístico ¿no? luego pues bueno en el mundo del fútbol me llaman Saita toda la gente y luego pues bueno Miquel me llaman más pues la familia de los amigos y gente ya pues en el vestuario yo creo que se parecen bastante sí, yo creo que sí en el campo yo creo que intento ser como soy fuera pasármelo bien ser un momento divertido y pero yo creo que se parecen mucho sería muy difícil la verdad es que llevo desde los 15 años que salí de casa me fui a Lezama a vivir ya desde los 15 años y todos los días voy a entrenar desde los 15 años todos los fines de semana estoy ocupado no sé la verdad es que yo creo que bueno cada día que pasa pues está más cerca el dejar el fútbol y se me hace duro la verdad no sé no lo veo no veo la vida sin fútbol la verdad no suelo hacer muchas veces por eso es bastante malo sí no en el equipo alguna vez lo hemos hecho algunos y tal a ver quién acepta el que menos y normalmente se lo sé yo sí bueno pues nada nos juntamos siempre media hora antes de empezar el entrenamiento del vestuario pues cada uno se viste hablamos hacemos bromas escuchamos música luego ya pues viene el míster nos da una charla vamos al campo de fútbol y bueno ahí pues preparamos el partido que viene del domingo analizamos un poquito al rival y luego pues nada y luego pues nada vuelta al vestuario pues unos masajes o nos duchamos la verdad es que soy el último sin resalir porque bueno me lío entre el masaje hablo con uno o con otro creo que es un momento bonito ¿no? en el vestuario que bueno es parte de tu trabajo y Pepillo y Pepe siempre dicen que soy el último o sea que por algo se va el descanso nosotros poco nosotros recuperamos un poco el esfuerzo y el míster es el que habla más pues bueno nos dice lo que no le está pareciendo bien lo que le está pareciendo bien y mal y bueno y nos dice pues para el segundo tiempo lo que tenemos que hacer tengo una pastelería ahí en mi pueblo y bueno la verdad es que está bien mi madre sigue trabajando allí y bueno alguna vez pues cuando viene algún familiar algún amigo me suele mandar siempre el paquetito mi madre y la verdad es que son muy buenos a ver cuando los probáis hombre pues yo creo que a mí en las ciudades que he estado jugando a fútbol me gusta pues andar por el centro vengo mucho aquí al mercado porque no sé es una manera de conocer a la gente ¿no? de esta ciudad no sé es un sitio en el que tienes de todo puedes ir andando a cualquier sitio el clima es buenísimo yo creo pues bueno como el mercado en sitios así se come muy bien y para un vasco eso es muy importante cualquier otro deporte me gustan mucho los deportes casi todos los días si no tengo entrenamiento pues hago algún tipo de deporte dar un paseo dar un paseo pues ir a comer con los compañeros con los amigos un capricho normalmente suelen ser los coches capricho bastante caro me gusta mucho estoy todo el día mirando coches por intentar cambiar y bueno pues es que desde que estoy en Córdoba me traje un BMW X6 y bueno ahora pues ando con él alegre pues el gol de Pedro el fin de semana fue una alegría muy buena faltaba muy poco muy poco para que acabara el partido y bueno pues nos acercaba mucho a la victoria y triste pues no sé la verdad de los tristes no me suelo acordar mucho lo suelo olvidar y no no me viene ninguno ahora a la cabeza yo estoy bueno yo para decir de lo que hay que hacer no sé yo creo que bueno en España yo creo que hay un la crisis no es de no viene de España viene de Europa y bueno al final somos unos mandados aquí y yo creo que tampoco podemos hacer gran cosa sí soy más de soy de la Real Sociedad y bueno sigo a la Leti a los Asuna a los equipos vascos y luego luego pues en los clásicos no soy ni del Barcelona ni de Madrid pero soy más tirando culé no sé no me gusta el Madrid mucho bueno pues no sé algo bonito ¿no? lo vienes todos los fines de semana en la tele pues lo bueno que es y bueno pues jugar contra él pues es un premio o sea a la temporada que hicimos el año pasado pero fue un premio ya te he dicho antes pues para nosotros para vosotros como esto y a los aficionados ¿no? a la ciudad en sí yo creo que fue muy bonito ver al Barça aquí en el Arcángel bueno pues esperemos que el próximo año se cumpla pero en liga bien yo lo veo bien yo lo veo ilusionado como la gente como el aficionado dentro estamos muy ilusionados con muchas ganas de trabajar de que lleguen los fines de semana y darlo todo ¿no? luego te pueden salir bien las cosas o mal el fin de semana pues bueno se nos fue dos puntos al final pero bueno ya el lunes ya teníamos ganas ya de que llegara el sábado para jugar en Alcorcón y ganar los cosas ¿Salizar el jugador? bueno yo creo que es bastante en el vestuario bastante tocahuevos a la gente pues siempre vacilándole contando chistes sí siempre haciendo ahí en esto y bueno y luego pues nada en el campo de fútbol pues igual pues me río mucho yo solo pues ahí como has dicho tú estoy solo todo el rato y bueno me lo paso yo me lo paso muy bien la verdad y bueno pues un chico alegre yo creo se junta a Pachi y Chomin y le dice Pachi a Chomin ¿qué pasa Pachi? ¿qué pasa Chomin? oye ¿qué tal el examen de matemáticas? le dice bastante bien ¿cuánto te ha salido en el segundo problema? a mí infinito dice solo ¡Gracias!